Música 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 Iñe min beba moral ju, are coba se pi a pipe Ache kawipunu, se moibu bate saipe Si a la perro perere, ma se cuera beguiza Na se monguei, ma pujare, ache no ire kubita isa Ache mionte a ye yucu, gui amaran a tupe I pucar oripiu, se año a boi mora el jupe Música Música Iñe min beba moral ju, are coba se pi a pipe Ache kawipunu, se moibu bate saipe Ache kawipunu, se a la perro perere, ma se cuera beguiza Na se monguei, ba pujare, ache no ire kubita isa Aangamante o pujata, se ire sare en donde ame Eta itarire a be a, aco pujare se kepe Música 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 Es fuerte o San Lorenzo, hoy surge como un león En el campo del deporte, derecha y sin tropezón Con su brillo y heroísmo, por siempre triunfará Y aunque quiera el enemigo, ya nadie lo alcanzará Y aunque quiera el enemigo, ya nadie lo alcanzará El griterío del club querido Son burra y viva, sin descansar Su nombre y gloria ya está grabada Para la historia como inmortal Música Los colores de su insignia, representa su valor El blanco que sirve o no El rojo su tradición Sus muchachos animosos, no sabe retroceder Es fuerte o San Lorenzo, nadie niega su valer Es fuerte o San Lorenzo, nadie niega su valer El griterío del club querido Son burra y viva, sin descansar Su nombre y gloria ya está grabada Para la historia como inmortal El griterío del club querido El griterío del club querido El griterío del club querido Un minuto para el contacto El griterío del club querido El padre y viva y el griterío El pentólico, más CAIT видео En Googleilit 있다는 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver!